hola qué tal muchachos cómo están yo soy alejandro yo soy frank y nosotros somos con esta muchachos espero que estén bien ya estamos más próximos al aniversario y ahora sí que les vamos a pedir antes de empezar el vídeo que por favor nos digan qué es lo que esperan del aniversario que es que unidades quieren cuántas piedras han ahorrado que quieren que nos salga nosotros quiere que no salga nada déjenlo por favor en los comentarios es súper importante para que sólo usted se divierte seguramente porque nosotros así nada que salgan a ver chicos también les recordamos por favor ayudarnos a crecer un poquito más la comunidad compartan comenten suscríbanse este y tenemos un giveaway para el día del aniversario así es ahora sí que estén pendientes por favor suscríbanse y comenten lo más que puedan para que nosotros podamos determinar quién va a recibir el giveaway y recuerden que mientras más suscripciones y más cuentas falsas hagan para llegar a los mil suscriptores más chances van a tener de esa aquí así es y bueno pues el día de hoy tenemos algo bien padre algo que a mí me sirve en tapias es correcto porque no tengo a la fecha ese tronx pero pues vamos a tener el extremity awaken de supersiding tronx del futuro con la espagota así es la verdad el extremity lo sentí yo bastante sencillo yo no tengo bueno creo que tú tampoco verdad no tenemos al bills que es el líder de esta categoría me lo llevé de amigo no cuando no estaba ese bills me llevé al otro broly que es de mi líder y con no estaba ese broly me llevé al otro broly que pues bueno ayuda porque es físico no claro bueno yo personalmente yo me llevé un equipo ya sabes como como a mí me gusta puro físico y todos de categoría tristemente como no tengo este bills mi líder fue el broly que tiene extremity awaken físico me llevé también a freezer con final form full power acá extremity awaken igual me llevé al broly de la película me llevé a que ir física me llevé al gran sayamán del torneo que tiene los ventos oscuros acá lo chingón ese güey me llevé a ese güey y me llevé al bardock super sayajin ay mira que 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 raro combinación pero sí estuvo rara pero pero se pasó bien eh ok la verdad es que pude pasar todos los stages este casi no me ha bajado o sea nunca bajé del 80% de vida recuperaba en chinga todo bien tú qué equipo tienes mira yo me llevé como tengo entraba la categoría este samas de agilidad este como el líder de extreme de 120 dije bueno pues me voy a agarrar de aquí este y los que entren en realm of gods y en exploding rage pues ya tienen su categoría no entonces me llevé a ese samas con broly de extremity awaken del físico broly de la película freezer full power me llevé a broly de la película pero base la agilidad ahora sí que haya para ayudar con varios links particularmente prodigies y virus battle siempre ayudar a que pegan un poquito más rápido y me llevé a roce de strength porque también entraba en ambas categorías estando como no entraba que él dije bueno pues ni pedo este pero pero que fra yo me perdí espero estoy perdido no 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 porque en explain en exploding rage si entra pero no entraba en mi otra categoría que era 120 porque es súper claro entonces por eso no la metí pero con ese equipo bastante fácil bastante fácil bastante a gusto y así que sí puede sacar todas las piedras de misiones incluso lo que luego el 20 es como acaban en un minuto y tanto es como es que aparte o sea es horrible cuando te tocan esos de tiempo porque es o sea tienes que pensar en cuántas animaciones y quién va a ser la animación y si se va a transformar no se va a transformar y dices puta madre güey espérame tantito si no si si siempre un rollo y luego hay dos tres piedras hay que todavía no tengo pero pues ahora sí que la verdad muy sencillo este extremity awaken la verdad y creo que es una que creo que es una carta que sin duda pensé que no la tengo es muy útil para seguir aumentando a los extremis y bueno no en general las cartas de súper intelecto que están súper dejadas a un lado sí la verdad sí ahora sí que la neta si necesitan que ya el gogueta por ejemplo tenga su extremis y que gohan que seguramente hace el primer lr de somo con extremis y también o sea sí sí necesitan es que se han dejado o sea aparte todos los nuevos lrs que han salido no hay intel sway no ni uno solo sí sí ahora sí que yo tampoco yo no entiendo por qué porque te puedes pensar físico está roto o sea físico físico es más el nuevo exacto los nuevos goku y vegeta están en físico de strength igual tienes a vegeta súper seren 4 algo gueta blue que va a salir o sea que dices no no manches agilities también están rotis bueno es el el único que creo que está bastante bastante decente en intel es el cel el cel así el cel cel pero es extreme ese es el tema sí no hay ex extreme intelecto fíjate que si tiene varias cosas no le pegues a la cámara tiene a voy a tiene a hacer el tiene a yanema extremis y cooler extremis y puten de buhan extremis y el black que se transforma o sea si hay una cierta sinergia todavía ahí pero justo por ejemplo ahí aquí ya tienes doble líder 120 el único así intel así súper mega chingón ahorita creo que sería el goku vegeta bellito lr sería yo creo que ese también yo creo que el goku nuevo el que se transforma después hay en tres yo creo que esa también es una carta que le faltaba migate 2 2 es que migate ya quedó atrás después de que salió el lr y si además pero la truta tiene como ya puede ser tres migantes 10 copias tiene correcto entonces este sí sí pobre vato pero te digo si le hace falta y como ni siquiera meter más cartas o sea otro lr nuevo valdría la pena que lo consideraran pero más que nada les falta wakens sí o sea el gogueta intelecto por ejemplo si le hicieran a los extremis y awaken sería una súper carta no se supone que ya vienen eh y ya vienen los de 120 y van a empezar con broly teca al parecer justo y se me hace súper sensato súper súper sensato porque si la neta ese güey necesita defensa bueno mami está bien mamado y no aguanta nada es correcto mira cómo te pego o no una flor sí o sí sí y la neta yo sí espero no sólo porque es uno de mis personajes favoritos sino porque le hace falta esa gohan intelecto lr ese güey o sea lo único que le falta es que tenga defensa punto todo lo demás está chingón y nada más que le agreguen tantita defensa y listo sí pues es que entra b o sea entra en varias categorías es el befo del gohan agilidad lr o sea con que le metan defensa ya con eso es que estaría bien padre un extremis y awaken del gohan agilidad lr donde ya no tiene lo único que le tienen que modificar es la pasiva para que el güey se transforme que no sea así de un día de luna llena cuando está el android 16 con 2 por ciento de vida y aparte estás peleando contra cel y tu papá se acaba de morir sí 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 y se te tiene que ir la luz no y justo justo lo que dices yo creo es ese equipo en particular o sea ese es a ese equipo de cel saga le hace falta un goku super saiyajin decente o sea un goku super saiyajin lr por ejemplo que de hecho ya el goku super saiyajin tec el primer lr que salió ya va a tener extremis y decía ese güey lo meten en la categoría por alguna estúpida razón ojalá y le hacen un buen extremis y o sea de de güey está su support o lo que sea la neta ese equipo va a estar bien chingón porque ya tienes androides que sería cel en una rotación tienes a gohan que se transforma con goku y porque tienes un androide se transforma o sea sí es que estaría padre que el pasivo de ese go del extremis y de ese goku fuera logra la transformación de gohan sin necesidad de todas las mamadas que vienen su carta tercer turno punto chingada su madre la neta estaría bien chingón la neta sí pues o sea de hecho piénsala si o sea aquí quita quitando la broma es va pones una carta decente de ataque y defensa 80% y una mamada de esta que ataque y 10% cada vez que hace superataque no pero aparte es si está con gohan puede hacer su active skill automáticamente es usted eso estaría muy chido porque nadie 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 o sea bueno no voy a decir que nadie pero en general son muy pocas las veces que cualquier jugador ha visto la transformación tanto de gohan como de cel correcto como de así se transforma así cierto déjame verlo en aquí en la carta güey porque nunca veo su transformación güey ay qué padre está güey qué chido déjame buscarlo en youtube porque jamás la he visto güey sí la neta sí no y aparte está poca madre o sea es una yo creo que de gohan es la transformación aparte la de goku o sea de la primerita 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 y el verdad super chingona exacto y aparte se basaron en el anime o sea está muy bien hecha la pinche carta güey pero lo pésimo que está mal hecho lo único que está así hecho con las nalgas güey es cómo se transforma ese güey y es con las nalgas es correcto pero pues esto fue de trunks del futuro si les sigue si quieren la siguiente vez decimos extremes y de broly vamos a quedar hablando de garlic uner pero si les gustó muchachos este vídeo por favor denle like comenten suscríbanse y compartan sigan a frank en twitch recuerden que el give away vamos a tenerlo en el aniversario entonces suscríbanse y por favor comenten y sigan tocando no así es como siempre ahora adiós adiós